Roberto Art entró a la televisión pública, hoy se realizó el lanzamiento de Los Siete Locos. En realidad Los Siete Locos es un programa que tiene este canal que conduce Cristina Muchi hace mucho tiempo, pero en este caso estamos hablando de la ficción. Les decía que Los Siete Locos y Lanzallamas con adaptación de Ricardo Piglia se va a poder ver a partir del próximo martes. Legueta, robé 600 pesos con 17 centavos de la azucarera. Estoy a un paso de ir a la cárcel. Raja, Turrito. Raja. Bueno, muy contentos. Es el corolario de un trabajo de muchos meses, de un equipo muy grande, de la televisión pública, con un elenco de actores geniales y con una obra extraordinaria que atraviesa nuestra cultura, como es Los Siete Locos y Los Lanzallamas de Roberto Art, más la figura de Ricardo Piglia. Así que bueno, muy orgulloso, me siento muy privilegiado y muy feliz de los resultados. Tiene tiempo esta mañana a las 3. Soy como un espectador de mí mismo que se pregunta, ¿cuándo aparecerá el coraje? María Pía López contribuyó en las discusiones con Ricardo Piglia para relaborar el texto de Los Siete Locos y convertirlo en un guión apto para la televisión. Y si quiero decirlo de una manera más precisa, es una televisión muy cercana al cine. Que la televisión pública se haya animado con esto es un acontecimiento cultural que está en la primera fila de lo que se va a recordar en esta época como los grandes hechos culturales. Erdozain, usted es un componente muy importante para nuestra organización. Casi es el hombre que buscamos crear. Ha sido muy emocionante toda la presentación que vivimos recién acá. Está inquieto, inquieto por saber cómo lo va a recibir la gente y verlo finalmente porque yo no lo vi, vi solo el primer capítulo. El adelanto se ve bien, se ve bien. Pero bueno, son 30 capítulos, es una extensión importante y se trabajó mucho para que esté bueno. Así que espero que se vea eso. En el sentido de capítulos me parece que es el formato, como una especie de folletín de una época y que creo que va a acercar muchos más sentidos que lo que es simplemente contar un cuentito de un personaje. Eso me parece que lo va a acercar al público. Me parece que es un acontecimiento popular, es un acontecimiento de una televisión nacional y popular de una manera muy contundente y poética. Bueno, cuénteme cómo empezó todo. De aburrido nomás. Recibamos a partir de este próximo martes. Nacional, popular y de muchísima calidad. La verdad que por las imágenes que acabamos de compartir se lo ve súper prometedor.